Señor empresario, dentro de sus finanzas, ¿usted tiene claro cuánto es la mesada que le da a su hijo mensualmente? Muy seguramente sí, ¿verdad? Ahora bien, en su apretada agenda, ¿hay un corto tiempo programado para compartirlo con su hijo? Ouch, perdón, ejecuté la pregunta mal. Señor empresario, ¿sabe usted cuáles son los ideales de su hijo, sus gustos, sus angustias? ¿Sabe lo que le gusta comer? Claro, es solo un interrogante. ¿Sabe usted si su hijo es un ejemplo de vida? ¿Cuántas victorias y cuántos fracasos habrá tenido en su corto recorrido de esta vida? En realidad, solo usted lo sabe. Bien, ¿sabía usted que su hijo no es solo un factor económico que desangra su empresa? Su hijo es un extraordinario ser humano el cual es digno de admiración. Esto lo dicen las personas que lo rodean y que lo conocen, su madre, sus hermanos y muy seguramente sus amigos, sus maestros y hasta su misma pareja. Para ellos es un orgullo. Muy seguramente, esto para usted no es nuevo. Para su hijo tampoco lo es. Lo que realmente sería nuevo es que fuera usted, esa persona, que le hiciera saber a su hijo lo importante que es. Usted para su hijo es más que un empresario. A él no le importa cuánto dinero usted tiene. A su hijo le importa saber cuánto usted lo ama. ¡Auch! Es verdad, más que dinero, su hijo necesita un verdadero padre que realmente lo ame y le diga lo orgulloso que se siente de tener un hijo como él. Es simple, señor empresario. Usted para su hijo es su superhéroe.